Buenos días a todos y a todas y gracias a los medios por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. El equipo de gobierno del Ayuntamiento y yo, como concejala de Política de Igualdad, tenemos un compromiso inquebrantable con la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, junto a la lucha contra la violencia de género, tanto en su prevención como en la puesta a disposición de todos los recursos disponibles a nuestro alcance para las víctimas. El Centro Municipal de Información a la Mujer es la unidad de información integral e información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género. Este centro cuenta con una serie de profesionales cuya experiencia y buen trabajo, el cual desarrolla de forma coordinada con otras administraciones y sectores, pues son de vital importancia para la promoción de la igualdad de oportunidades gracias a las actividades que desarrolla y a la atención que presta inestimablemente a las personas que necesitan este servicio, principalmente en los ámbitos jurídicos, psicológicos y de información de acceso a los recursos disponibles. Hoy nos encontramos a las puertas de nuestra gran feria y fiesta, lo cual debe significar alegría, diversión, entretenimiento y reencuentro con familiares y amigos. Por ello, se hace necesario disponer de herramientas que puedan garantizar la protección de cualquier tipo de violencia sexista contra la mujer. Entre las herramientas que se ponen en marcha por parte del Ayuntamiento en esta feria, se encuentra el punto de información a la mujer ubicado junto a Protección Civil, que servirá para asesorar y para que las mujeres y hombres conozcan toda la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia. El servicio que ofrece este punto de información combinará un trabajo individual y personalizado que garantizará el anonimato y la confidencialidad, con una metodología comunitaria dirigida a sensibilizar a la población general sobre la identificación de aquellas conductas sexistas que se pueden producir durante la feria. Para ello, además de sensibilizar con el stand y mediante el reparto de material informativo, el punto detectará situaciones y zonas de riesgo, de manera que las personas que lo integran atenderán, acompañarán y asesorarán a quien lo necesite. Quiero agradecer la colaboración y el trabajo de Protección Civil y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad por su total apoyo en esta causa. Por tanto, cualquier mujer que durante el disfrute de la feria se sienta incomodada, intimidada o agredida por cualquier tipo de comportamiento, debe acudir al punto de información donde le ayudarán en todo lo que necesite. Para todas las personas que lo necesiten, se ha puesto a disposición el teléfono andaluz de atención a las mujeres. Este número es el 900 200 999, donde encontrarán todo el apoyo necesario. Es un servicio de atención inmediata, activo 24 horas, y que durante el proceso ofrecerá de forma gratuita asesoramiento jurídico y atención psicológica. Por tanto, no hay que olvidar que la violencia sexista es un ámbito que afecta a toda la sociedad, por lo que la responsabilidad es compartida de todos y de todas. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, desde el punto de vista de temas de seguridad, por decirlo que hago el civil, tenemos un dispositivo especial. Nos vamos a ceñir mucho sobre este tema, el tema de violencia de género, violencia sexista, y queremos que la población sepa que puede estar tranquilo, que haremos control de los pubs y las carpas que haya sobre este tema. Cualquier persona, cualquier mujer que se sienta un poquito agredida y nos vea, que se dirija a nosotros, nosotros le diremos con la sola directriz que debe seguir, la acompañaremos, le hablaremos con ella, y que siempre con discreción, que no tenga problemas. El punto de información que ha hecho la señora concejala está donde tenemos el puesto de mando de protección civil, y estará también el policial local y guardia civil. Allí cualquier persona que lo necesite estaremos para ayudarle, para asesorarle y para informarle. Y nada más, que espero que esta feria se cura con normalidad y que no tengamos ningún acontecimiento indeseable de este género. Y nada, a disfrutar la fiesta. Bueno, yo simplemente reiterar las palabras de nuestra concejala y decirles que estaremos ubicados en el puesto de mando, en la zona donde se ubican los servicios de emergencia. Cualquier cosa que necesiten, allí vamos a estar para informar. También se hará reparto de flañas, se hará pegada de carteles para que todo el mundo tenga el teléfono que ha dado anteriormente la concejala. Y bueno, que estaremos disponibles para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias.